¡Gracias, Club América, por estos primeros 100 años! América es orgullo, compromiso y pasión. ¡Gracias, Club América, por estos 100 años! Roberto Rodríguez, ¡Felicidades, Club América, por estos 100 años de grandeza! ¡El mejor equipo! ¡Felicidades, Club América, por estos 100 años! ¡Felicidades, Club América, por estos 100 años! Congratulations, Club America, for celebrating your 100 years. 100 años de grandeza. Feliz aniversario al equipo más ganador del fútbol mexicano y al que tiene la mejor afición de México. Felicidades, Club América. 100 siendo grandes. Felicidades, Club América, por estos 100 años. Recuerda que el Club América forma equipos ganadores, genera contenidos atractivos y mantiene en alto la historia y el prestigio del club. 100 años de grandeza. Felicidades, Club América, por estos 100 años. Felicidades por estos 100 años de grandeza. Angélica Santos, feliz aniversario del centenario. Felicidades, Azul Cremas, por nuestro centenario. Felicidades, Club América, por tus 100 años de grandeza. Felicidades, Club América. Felicidades, por estos 100 años de grandeza. Felicidades, por estos 100 años de grandeza. Feliz 100 años al equipo de mis amores. Felicidades, Centenario, América. Feliz aniversario Club América, que sigan cumpliendo muchos más. Soy Eloisa y les deseo un feliz centenario Club América. ¡Siegan a mi voluntad del sabor al fútbol mexicano! Pasión, valor y gloria. Feliz aniversario. Felicidades, América, por tus cien años de grandeza. Felicidades, Club América, por estos cien años de grandeza. Felicidades, Club América, un orgullo de ser parte de esta institución. ¡Gudos por la gloria! Feliz aniversario, Club América. ¡Felicidades, Club América! 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 Gracias por ver el video.